Yo creo que hace seis meses los puertorriqueños lo más que necesitan es una voz, necesitan que se les escuche. Digo, ya ellos tienen voz, ¿verdad? Pero lo más que necesitan es que se les escuchen a las comunidades, a los líderes comunitarios que han estado desarrollando otras visiones de futuro que no son las de los empresarios americanos. El gobierno de Puerto Rico actualmente está creando advisory boards y está escuchando más qué es lo que necesitan los empresarios de Wall Street, los empresarios de blockchain para hacer de Puerto Rico un paraíso fiscal y un paraíso para los turistas. Pero Puerto Rico tiene que ser un paraíso para los residentes de allí, las personas que quieren imaginar otro futuro, otro futuro de energía renovable, de soberanía alimenticia y que quieren poder imaginar un lugar en Puerto Rico sin tener que emigrar a la diáspora.